si sientes esto quiere decir que tu riñón está dañado es de saberse que los riñones son unos órganos vitales para nosotros estos son responsables de que nuestro cuerpo se encuentre desintoxicado y limpio ya que se encarga de filtrar nuestra sangre si la función que cumple este órgano este suma importancia para todo nuestro cuerpo y la sangre por lo tanto es una razón sumamente lógica para que nos demos a la tarea de cuidar sumamente bien este órgano tan importante para nosotros en vista de todo esto que te estamos mencionando acá en mundo salud sí que nos hemos preocupado y les traemos este vídeo a ustedes queridos amigos suscriptores en el caso de que haya una insuficiencia o daño renal y aún no sepamos nada que desde el final del vídeo con estos datos sumamente importantes e interesantes cambios en la orina este es uno de los síntomas principales como también uno de los más comunes ya que es el que más temprano ocurre entre los cambios que he de mencionar tenemos orina oscura no tan frecuente y en pocas cantidades orina espumosa orinar toda la noche una presión y o dolor leve al orinar dificultad a la hora de realizar la necesidad un color pálido pero en este caso se da con mayor frecuencia y en cantidades exuberantes si esto te ocurre ojo debes estar pendiente con alguna insuficiencia hinchazón si nuestros riñones lastimosamente se encuentran debilitados tendremos una leve hinchazón en algunos casos en otros no es tan leve el caso aquí es que debido a que nuestro riñón no funciona como debe no es capaz de eliminar el posible exceso del líquido que podamos tener en nuestro cuerpo en sí se nos pueden hinchar diferentes extremidades como también articulaciones y en casos sumamente extremos de hecho se nos puede hinchar la cara cosa que da pie a que pasemos al siguiente punto dificultad para respirar si esto sucede es sumamente peligroso de hecho es bastante común que suela asociarse con el daño renal así que mucho cuidado esto pasa porque en nuestro interior tenemos un número sumamente reducido de glóbulos rojos gracias a las toxinas que se encuentran acumuladas en los pulmones lo que da pie a que se reduzca significativamente el oxígeno de nuestro cuerpo erupciones en la piel si tenemos insuficiencia renal también se manifiesta con erupciones en la piel ya que esta patología conduce a una acumulación de residuos sumamente exuberantes lo que causa picazón y erupciones en nuestra piel por lo que se verá nuestra piel mucho más irritada seca y muy poco saludable no queremos esto verdad un sabor metálico en nuestra boca este puede que sea el punto más incómodo de todo nuestro vídeo pero igual hay que tratarlo si tenemos insuficiencia o algún daño referente a nuestro riñón ocasiona que lastimosamente presentemos un mal aliento o bien una manera diferente de percibir nuestros alimentos en cuanto a sabor se trata lo que ocasiona que sintamos una falta de apetito inusual y un cambio sumamente severo en algunos alimentos ten presente esto evitar con tiempo es lo conveniente mareos y falta de concentración si tenemos problemas en nuestro riñón como también si tenemos anemia severa por ejemplo conduce a que se dé un flujo de oxígeno sumamente pobre a nuestro cerebro lo que termina ocasionando los problemas de memoria una falta de concentración indescriptible como también sentir en cierto modo vértigo y mareo dolor finalizando lastimosamente nuestro vídeo llegamos a este punto donde se presenta dolor esto específicamente en la zona de los riñones cosa que es indicativa de cálculos renales o bien infecciones en las vías urinarias por ejemplo teniendo en cuenta todo esto que te decimos es sumamente imposible no darnos cuenta a tiempo y así poder evitar un problema a futuro peor infórmame te ha gustado el vídeo de ser positiva tu respuesta te pido que por favor me regales un muy buen like te suscribas y compartas este vídeo con tus amigos o amigas para así poder llegar a muchas más personas acá en mundo salud nos despedimos pero antes de ello me gustaría saber de qué país nos visitas déjalo saber en los comentarios para así saber quiénes tienen en común el país acá en nuestro canal muy bien hasta la próxima querido o querida amiga que dios te bendiga y ten cuidado con esta patología